Yo quería decir algo muy breve. Yo tuve la oportunidad de compartir con Ray y obviamente con los chicos aquí presentes de menudo, muchos de ellos me llaman el Big Brother. Y en el caso de Ray específicamente, pues todos han hablado del amigo, han hablado del artista, anécdotas, pero yo quiero sacar 30 segundos para hablar del ser humano. Un ser humano que alguna vez me llamó hace muchos años, atrás de hecho yo lo conocí, lo vi por primera vez en el Carnegie Hall en Nueva York, estaba ahí con un muchachito. Y la verdad que hay algo que quiero destacar de él y es que siempre, siempre, siempre mencionaba a sus hijos, a su mamá, a su pareja, a su esposa. Y fue un ser que siempre, siempre, siempre se preocupó por desarrollarse espiritualmente. Nuestras conversaciones siempre fueron bien profundas, siempre orábamos juntos, siempre buscábamos de Dios juntos. Y quiero dejar claro que además de ser un gran amigo, un gran artista y alguien que lo muestran a mucho, fue un gran ser humano que buscó siempre de Dios, el aspecto espiritual, y siempre tuvo palabras de amor infinito para sus hijos, su mamá y sus compañeras. Así que así lo recordaré y espero que vivamos en alegría y lo recordemos como una alegría. Un aplauso para ustedes y para ustedes.